No tengo que pensar mucho en eso y seguir generando cosas que es lo que más me interesa, digamos, mientras las películas siguen ahí dando vueltas. Yo sigo pensando... Es como una... Es como algo que ya es natural. Ni siquiera es pensado. No! Y... ¿Cuánto gente llama? T. Oventas le dices los demás X. Estén. No, 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 no y... No, 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 no. Lo único que te pido, Diosito querido, que necesito deducarlo, que afectarlo, que salí en una cultura, que tengo en cuenta. Y aquí volvería al médico ahora ¿Qué te tienen que hacer? Sacar tu madre ¿Qué es lo que dice? ¿Y de los oídos? Pero eso también Ahí sí, fíjate Los pendejos acá lo querían matar Estaban re calientes Ahora vuelvo a ser más barato Estaban que soportar las tigurías de la mierda Y ahora es que igual Había antes que no pasa Sí, pero no le hago Y la cabeza, ¿verdad? ¿Y el oído? Nada de nada Si antes no la curaba ahora menos No, 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 no Si no pasa nada Vos tenés tu hijo aquí no pasa nada Aquí lo vas a criar No es ni siquiera se me ha gustado, pero no me confío, para entrar en una forma de calma. No se ha dado cuenta de que no se quiera. No se ha dado cuenta de que no se quiera. Si me ha oído susurrar, que jamás nunca podrías calentarte en un alcohol de tal forma, se la mía. No se trata de lo que tanto te gusta. Gracias por ver el video.